¡Uuuh! 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 Tan solo dime por qué debo asumir formar parte de tu sociedad está tan sucia y de tanta maldad no quiero yo vivir sin luz y la expresión de esta sociedad Quiero tomarme quizá ayer y que mi vida siempre ayer y aventuras y aprendes ayer solo quiero ser y respirar quiero tomarme quizá ayer y que mi vida sea que ayer de aventuras y aprendes ayer solo quiero ser y respirar ¿Uuuh? ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Me siento ajeno a lo que pasa en este yo pieno de corazones encontrados por el de vila Supertados por el egoísmo ya no es a Ser una idea que más En tu página de alimentar bolsillos Y no lo salvas Que en duda la pasada me sea más Que en duda la pasada me sea más Quiero tomarte que pague Y que mi vida se me haga bien De aventuras y aprendes ayer Solo quiero ser y respirar Quiero tomarte que pague Y que mi vida se me haga bien De aventuras y aprendes ayer Solo quiero ser y respirar Solo quiero ser y respirar Solo quiero ser y respirar Quiero ser y respirar Quiero ser y respirar Quiero ser y respirar ¡Oh!